Un cese de actividades en los hospitales de la región a las 10 de la mañana y a su vez estuvimos instrumentando el mismo cese de actividades en el resto de los hospitales de la provincia de Buenos Aires sabiendo que a ellos les va a ser imposible movilizarse hasta la ciudad pero bueno, ese cese va a arrancar, van a salir los compañeros del interior a la puerta del hospital y van a manifestar o seguir manifestando su disconformidad y después bueno, el día viernes ya el sindicato de salud pública adhiriendo a la propuesta de FG va a haber un paro total de actividades sin presencia en los lugares de trabajo en la cual personalmente hablé con el ministro de salud, notifiqué de esta decisión del viernes para que él pueda hablar con cada director del hospital e instrumente las guardias necesarias para obviamente que el hospital no pueda quedar vacío no se olviden que nosotros somos servicio esencial y tenemos que estar abiertos los 365 días al año por ello tenemos que tomar ese camino de notificar al ministro de salud para que se instrumenten estas medidas ¿Se esperan los mismos niveles de adhesión que el viernes pasado? Si vos mirás el nivel de conflictividad que hoy hay en los hospitales de la provincia de Buenos Aires yo creo que hasta tiene que ser superior en algunos casos lamentablemente la gente sigue con mucha bronca, sigue demostrando esta bronca y sinceramente nosotros no queremos ser el pato de la boda como recién lo decía el compañero Fotios y la idea es que la gente se plegue a esta medida y que siga demostrando este malestar No tenemos duda de que va a ser así, un alto acatamiento igual que lo fue el día viernes con el paro general que decretamos los compañeros de ARBA del Ministerio de Economía que nosotros representamos no solo en Casa Central sino en el interior de la provincia se van a plegar sin lugar a dudas a esta medida en el interior de la provincia con las mismas características que para los hospitales desmarcaba el compañero de salud, es decir, nosotros vamos a movilizar a los compañeros del Gran Buenos Aires, pero en Bahía Blanca, Mar del Plata, aquellos lugares más lejanos y como consecuencia de que decretamos esta medida no con el tiempo necesario sino con la urgencia que la situación amerita los compañeros también van a realizar asambleas en esos lugares y probablemente algún corte de calle en alguna ciudad eso lo van a determinar nuestros compañeros delegados conjuntamente con los trabajadores El secretario general de FEJEPBA, Fotios Kuntrich, también se refirió a la Ley de Emergencia Económica Nosotros habíamos dispuesto que si eso se producía, como había dicho el gobernador de remitirla al Poder Legislativo, íbamos también a marchar hacia la Legislatura Provincial eso ha quedado sin efecto yo siempre entiendo que cuando se imponen leyes de emergencia es para que el trabajador siga pagando las consecuencias de lo mal que están gobernando fundamentalmente en la provincia